Tienes tres héroes que precisamente aprovechan una de las fortalezas de Sankey en su contra Sankey aprovecha muchísimo el tema de poder posicionarse en un solo lugar Y con la Sandstorm por ahí tratar de poner un poquito de asedio Sin embargo, aquí al momento en el que estás teniendo tres héroes que hacen daño en área Pues llegas a tener un poquito más condicionado el impacto de tu Sankey Así que, veanlo, veremos como se termina decantando esta primera partida en la segunda serie del día de hoy mis amigos Y nos vamos de lleno al primer juego de acá Sí, efectivamente chicos, estamos en el primer juego de la segunda serie de esta escena europea en este momento Recordemos a los chicos que están visualizándonos, dale más velocidad a tu partida con internet 100% fibra óptica, cámbiate a Nubix y disfruta de los beneficios que Nubix tiene para ti Además mis amigos, no se olviden del bono otorgado por nuestros amigos de Parimax Sigan el enlace parimax.ggslasdpc y regístrense Parimax es la nueva casa famosa y mundial de apuestas que ha abierto sus operaciones en Perú Y gracias a Parimax tenemos en esta ocasión ya las cuotas para esta primera partida 1.75 para nuestros amigos de OneMove 2.01 para Na'Vi Así que revisamos rapidito como alinean de en esta ocasión OneMove Tenemos en la posición número 1 al Monkey King en el rol de Carrie para nada más y nada menos que el señor Munkushi A la zona de medio en Brammo enviamos a Death Prophet Robelus a manos de Aincrad en la offline Tendremos a Primal Beast para el señor Afterlife que estará acompañado por nada más y nada menos que Mirana de Princess of the Moon Y finalmente terminamos la alineación con Disruptor Zeral para la escuadra de OneMove a manos de Phantom Men Mientras tanto en el equipo de No'Vi Tenemos a Shigetsu con esta Drone Ranger posición número 1 El siguiente pick tenemos a Meyo Hood con este Sankin posición número 2 Siguiendo con el tercer pick tenemos a Maladie con este Andai en posición número 3 El cuarto pick está en esta ocasión La voy a hacer en manos de Daniel con este Snapfire en posición número 4 Y por último pero no menos importante Tenemos a Malik con este Laikan posición número 3 Así es que de esta manera, de esta forma está comenzando esta partida Donde el equipo de OneMove, mi estimado Torayeki Termina llevándose 3 runas y Navi tan solamente una Empezábamos a ver la presión en la parte de bot Ahí está la first block, puede terminar llegándose para el señor Daniel Un golpecito más, intenta hacer el bodyblock con los lobitos Pero ahí está, Phantom Men termina tomando la first block en la parte inferior Y el 1-0 a favor del escuadra de OneMove termina privilegiándose en estos primeros 45 segundos de partida Con una first block bastante rápida que le favorece a la escuadra de OneMove Por ahí hubiese sido un poquito más favorable que se la lleve Monkushi Pero oye, la experiencia y el daño y el oro residual también llegan a ser bastante favorables Sí, efectivamente, y es que tenía que darle el RayClick Se está escapando Daniel y se iba a complicar mucho el juego Entonces este RayClick le termina dando, claro, como tú bien dices Lo normal es que pueda llevárselo el core, pero... Ok, nuevamente El Clim se ha utilizado por parte de Phantom Men Daniel el problema, sigue los RayClicks por parte de Monkushi Bueno, se trae utilizado Daniel el problema, el bodyblock utilizado Bien, hasta esto Daniel termina perdido y esta vez se lo lleva Monkushi En este comienzo de partida Es en este instante que tenemos el segundo kill en menos de un minuto Bueno, en un minuto Para el escuadra de OneMove Y ahora sí, sigue en otro, otra vez No, te creo Esta vez el Glim se ha utilizado Malik el problema Lo RayClick por parte de Monkushi En problemas de cuenta Malik Está muerto Ahí el Monkey King Si se aguantaba un segundo más Que le carga el bondless de strike Se llevaba el kill Porque hubiese aprovechado con el daño extra de este Jango Mastery Ahora, un factor importante aquí Precisamente el haberse llevado dos kills seguidas en la Snapfire Le obligó a regresar caminando a la línea Lo cual también implica que no pueda llegar a ayudar a su posición número 3 En esta ocasión intenta cararse la línea Cuidado, el Glim perfectamente colocado ¡Ojo! ¿Puede ser la cuarta kill en esta ocasión? ¡Claro que sí! ¿Qué ligas para Phantom Men? En esos primeros dos minutos de partida Y es que están teniendo una línea de ensueño Los chicos de OneMove en la parte inferior del mapa Sí, es que lo que pasa es que la Snapfire quería aprovechar para poder jalar la unidad de Creeps Hacia su... Y no tener que verse impactado directamente en la estructura tier 1, ¿no? Pero le termina costando la vida a la Snapfire Por eso que al último perdió la vida, ¿no? No es que... No, que se había metido así de forma irresponsable, ¿no? Y no tenía un propósito Pero claro, al final te puede salir la jugada Como que no Y bueno, en esta ocasión no le salió directamente a la Snapfire Por parte de Daniel Mira, mira, nuevamente lo quiere hacer, ¿no? Quiere desagalar la unidad de Creeps Y justamente lo que estaba diciendo, ¿no? La unidad de Creeps para un costado Para que de esta manera no tenga problemas Malik en su línea Porque obviamente le ha ido mal al equipo de Navi en este comienzo de partida Y es donde necesita sí o sí recuperarse, mi estimado Dorayaki Y es que el problema también es que a pesar de que hay 4 kills 3 han sido del disruptor Entonces realmente ya empiezas a darle fortaleza a un héroe que de por sí es fuerte Y esto te limita muchísimo Mira, Daniel, se jala dos Creeps Del Creeps incluyendo a Banderado Y en esta ocasión se lo lleva O sea, los está paseando por el mapa Y esto es muy malo Porque no solamente Ojo, por un problema de sonido Esperemos que no pase ningún problema El problema aquí principal Es que realmente no consigues hacer un buen Una buena toma de Wave O sea, realmente aquí el trabajo del disruptor Evitando que se lleve a jalar la Wave Pues está siendo muy efectivo Y aquí no solamente es que Ok, ya lograste que se pusiera un poquito la línea para el Monkey King Pero el señor Malik pierde casi que una Wave de experiencia Entonces el punto de costo-beneficio llega a ser muy, muy desfavorable para los chicos de Navi Así que realmente esta partida en la zona de bot Tienen que tratar de buscar otro enfoque Porque realmente Navi está siendo muy superado a nivel individual A nivel conjunto por parte de One Move Y ojo que ahora que Pantomene tiene una bota Entonces va a poder llegar muy fácilmente a las líneas Y de esta manera poder generar un poco más de control Mientras tanto Incluso, ¿no? Porque llegas rápido con la bota El glitch también puede que pueda llegar rápido Mientras tanto Mejokut podría poder Y sí, Mejokut No, al último Este, mira, este tango que ha dejado ahí Este Iron Branch Para poder evitar los right-clicks Que termina dejando Mejokut Y con esto Mira lo que termina generando en este momento Pantomene Con esta rotación de Oriyaki Es que la verdad Le está yendo tan bien a la escuadra de One Move Que se puede dar estos lujos, ¿no? De poder hacer rotación Eclipse utilizado nuevamente Este Tick Store Esta vez el Scatter Blast por parte de Daniel Para poder impedir que pueda tomar represalias La escuadra de One Move Y en este minuto 4 de partida 4-0 el marcador Y bueno Al menos Malik ha aprovechado para poder ganar niveles, ¿no? Ya está en nivel 3 Por otro lado Por parte de Daniel Novia se encuentra en nivel 2 Mientras tanto Scatter Blast utilizado Tiene que rotar Y ahora el clip nuevamente utilizado Daniel Pon el strike Y otra vez la kill para el Disruptor En esta ocasión estamos teniendo una buena línea De Monkey King Support Y el Disruptor Carry En esta primera etapa 5 kills de la partida Un kill por minuto Y todas Todas han sido en la parte inferior O sea, realmente El Snap Fire De por sí ya estaba teniendo una línea complicada Ahora sí Lo sacaron del juego Literalmente No puedes hacer nada ya Con un level 2 En contra de un Monkey King nivel 5 O sea ¿Qué puedes hacer más allá de Estar tratando de Mantenerte alejado Por mi experiencia? Si te acercas Sabes que está listo El Disruptor con Kinetic Field Y el Glimps Y eso básicamente Te va a condicionar demasiado La partida Así que Ojito Y esto no termina 6 a 0 Kilgir se lleva aquí en la parte superior Y Malady es la nueva víctima De la escuadra de One Move Esto podría ser un Spawn De Rayaki Porque estamos viendo La cantidad de kills Que está llegando Por parte del equipo de One Move Mientras tanto Afterlight con la persecución Contra Chigetsu Chigetsu que logra escaparse Pero en esta ocasión No lo hará ser capturado Flechas que le ha utilizado Por otro lado El TP que se manifiesta Por parte De Malady Para poder evitar Que de esta manera Pueda haber otro kill más A favor del equipo De One Move Mientras tanto En este momento En la parte central Medio foot Por el segundo Y crack Y eso en este momento Que es lo que necesitaba El equipo de Novi Porque necesitas un respiro Y decir Oye no hemos matado Ningún jugador A ningún jugador Del equipo de One Move Mientras tanto Nuevamente Otro kill más Para la escuadra De One Move Y es el Quinto kill Para Pantomen Que está Killer en esta partida Está cargando la partida Está exactamente Literal Cargando la partida Ojito vamos a ver Nuevamente cargas Del Jing Mastery Pero no quieres utilizar Reboundless Strike En esta situación Y es que Aquí sucede algo curioso Lo empieza a perseguir Y la Snapfire Se confía De que se va a denegar En los Crips Pero aquí Phantomen Hace el Duke De que lo va a golpear Y en el último segundo Termina cancelando el golpe Entonces El Last Hit Lo termina dando Finalmente Phantomen Porque se deja Vaitear Aquí de los Crips Y en esta ocasión Un Cushy Una nueva kill Para Malik 8 a 12 De marcador Pierde la vida De Gilgir En la parte superior Del mapa Pero O sea Deben parar Realmente Navi No puede seguir Dándole Kills de esa manera A pesar de que Es el Disruptor Ok Recuerda que un Disruptor También puede ser Extremadamente difícil De lidiar Sobre todo Mira Minuto 7 Disruptor Con Arcane Boots Y esto Es extremadamente Difícil de Sobrellevar La verdad Que están haciendo Muy bien Su función Esta combinación De Monkey King Juntamente con lo que viene Siendo Disruptor Me gusta bastante Porque llega A hacer Glimpse Lo primero que hace Es golpe 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 Voles a Strike Lo harás conectar Bastante bien Este combo efectivo Y mira Lo que está generando Está ganando su línea Y no está teniendo Oportunidad La jugada Navi Al menos para poder Respirar Frente Al equipo De One Move Que de momento Estos dos jugadores No han perdido la vida No conocen la palabra muerte Mientras tanto Se viene todavía la agresión En la parte superior Vamos a ver Que terminaría sucediendo Rotación por parte medio Hood Que necesita ayudar A Maladie Pero esta vez Pantomen acaba de llegar Vamos a ver El kit utilizado Y mira Nuevamente reposicionando O malposicionando A Maladie Que termina perdiendo la vida Mientras tanto En la parte inferior También termina perdiendo La vida Y es que Ya tienes nivel 7 Por parte Del Monkey King De Mukushi ¿Cuánto tiene? En Malik Tiene nivel 5 Es una gran diferencia De niveles De ambos equipos Tiene nivel 3 3 No Es nivel 5 Ah perdón Perdón Me confundí con Daniel Perdón Perdón Tiene toda la razón Y es que La verdad Todo lo que viene haciendo En este momento Mukushi Ya es Es que la ventaja Está muy grande Es que Es que Precisamente Estaba Estaba checando Aquí a la Snapfire La Snapfire Tiene level 3 O sea Level 3 Minuto 8 Es increíble El impacto Que ha tenido Mukushi O sea Realmente Han anulado El juego De la Snapfire Minuto 10 Normalmente Tu esperas Tener una Snapfire Que pueda rotar Y aprovechar Los Mortimer Kisses Para tomar Un par de kills Y aquí Básicamente Minuto 10 Vas a tener Level 4 O sea Literalmente No vas a poder Hacer nada Para poder apoyar A tu mislaner En la zona de medio En la idea De tomar una kill Contra esta Provelus Así que Poco o nada Realmente Va a ser El impacto Del posición 4 Que a priori Tendría que ser El que genera Un poquito más de juego El que genera movilidad Si Y ojo que De momento Como tal Creo que la única esperanza Por parte del equipo De Navi Van a tener que ser Los combos Los combos O sea Llegar con lo que Esperar que Mejokut Pueda llegar con A Blind Dagger Y luego de esto Pueda colocar El bonus strike Con lo que Viene siendo El epicentro Para poder Generar también Lo que es la llegada Por parte de La nut fire De Daniel Y pueda utilizar Los besos de muerte Creo que es la única opción Por parte del equipo De Navi Para poder retomar Las partidas Porque de momento O sea En las líneas No le ha ido nada bien Incluso Si hablamos En la parte central Al menos Mejokut Ha logrado un kill Contra Aincran Pero En la parte superior Las cosas Si han sido diferentes Porque Estás viendo Un primal bis Que al menos Ha tenido Un farm Estándar Pero Si vemos A Malik Está totalmente Desahuciado Diría yo Porque Está en nivel 6 En minuto 10 De la partida Generalmente En nivel 6 Sueles ver A un support Llegar A Bueno Diré En minuto 10 Sueles ver A un support Llegar a nivel 6 Mientras tanto En el bolestrillo Utilizado Por parte De Munkushi En problema Se encuentra Mejokut Tiene que utilizar No Estizando El borros Strike Es que Buscaba llegar A la parte Esquina Y de esta manera No ser perseguido Porque Lo que iba a pasar Es que Llegaba A pantomén Y el glimps Utilizado Nuevamente Lo iba a regresar Entonces No tenía razón Para poder Tener Esta capacidad Mientras tanto Y Daniel termina Perdido de vida No Esta partida Está No sé Es que Realmente Este juego El rol De la Snapfire Ha sido ser La La midas De los chicos De One Move Porque no ha podido Hacer otra cosa Cuidado en la parte Inferior Kinetic Field Static Storm Debemos Encontrando A este Laika Inmediatamente El glimps Intenta salir De la zona De peligro Con el Safe Va a terminar Escapando Pero Esta vez Tiene que usar Su ultimate Únicamente De manera Defensiva Cuidado Porque por ahí Estaba dando Información El señor Ramón Cuchi Se repliegan En los chicos De Navi Y One Move Propone un Smug En esta ocasión Si es que La verdad No Es que No le veo sentido Lo que Ya Ok Meio put Está más cerca A su blind dagger Esto es algo bueno Algo bueno Porque Cuando llega su blind dagger Las cosas van a cambiar Definitivamente Ahora si Tienes que cuidar Esta blind dagger Tienes que utilizar Smug De forma automática Tiene quien Daniel ya tiene Smug Pero todavía No tiene nivel 6 Y esto preocupa Bastante Porque en los combos No van a resultar Necesita Si o si Llegar a su A su nivel 6 Y es por eso Que está avanzando Daniel hacia la parte central Quiere llegar a su nivel 6 Y de esta manera Puedes combinar Directamente con Meio put Que ya tiene esta blind dagger Y podría utilizarla En cualquier momento Meio put Todavía no Le falta 25% Todavía De experiencia Para poder Llegar A este nivel 6 Y de esta manera Pueda tener el combo Que necesita Con Meio put Y pueda ser Muy efectivo El combo Que quieren mandar Y eso lo sabe Lo saben ellos Porque por esas razones Que están aprovechando Para poder Ganar Y mira Ahora si Llegó a nivel 6 Llegó a nivel 6 Y ahora si Podría ser una Muy buena apuesta Por parte del equipo De Navi Para poder generar El comeback Con lo que viene siendo El Borough Strike El epicentro Y los besos de Morty Por parte de Daniel Así es que Vamos a ver que Se generaría El smug que va a llegar Ahí es smug Por parte de Daniel Y justamente Lo que les decía El smug Por parte de todos Sus jugadores Vamos a ver Si va a ser contundente En la parte de abajo Quien se encuentra Está Malik Pero todavía no tiene Este ulti Por tanto No sería un héroe Que participe Dentro de las peleas Ya que Generalmente Suele ver a Malik Con ulti Con esa Transformación Y catromba Para poder hacer Mucho más efecto De su presión Mientras tanto Siguen avanzando Esta vez El smug que va a acabar En cualquier momento Y no ha logrado Encontrar absolutamente A nadie Sigue avanzando Medio cut Y ahora aprovechando Para poder farmear Por otro lado Daniel también se suma A poder avanzar Pero no igual Por parte de Daniel Para poder Al menos Realizar Algo de visualización Y de esta manera Buscar Al menos La agresión Con la sorpresa Por parte De este jugador Pero ya han visto La draw ranger Ahora draw ranger No creo que sea Una buena opción Porque termina Utilizando Scree's iPhone Y termina Regenerándose La vida O sea Prácticamente No va a poder Ser tan efectivo Como se pensaría Mi estimado Daniel Yo creo que Ya son 5k De diferencia De nerd Gord Ahí está Kinectifira Tegestorm Estás muerto Básicamente La Thompson No va a ser Más que únicamente Amplificar La recolección Obtenida 150 de oro Nada despreciable Para el señor Afterlife Y es que De momento Ya la presión De Navi Es casi nula O sea Por más que ya tenga El Sanky La daga No va a servir De mucho Si en una 5 contra 5 Realmente Se van a derretir A cualquiera De los enemigos De Navi Por aquí Tratando de presionar Un poquito Me parece que Laikan está haciendo Algo un poquito Más inteligente Tratando de presionar Tratando de Abrir por aquí Un poquito más Del mapa Pero aún así Sigue siendo Extremadamente favorable Para los chicos De OneMove En esta ocasión Vemos las cuotas De nuestros amigos De PartyMatch 1.05 para OneMove 8.50 para el escuadro De Navi Así que mis amigos Los creyentes del comeback Este es el momento PartyMatch.gg Las verdaderas Fijas Así que Veamos si se puede dar 6k de Network Minuto 14 Buena ventaja Obtenida por parte De Navi Malik Impresionante aquí La cantidad de esqueletitos Que están utilizando Para presionar La Tierra 1 Pero cuidado Porque en esta ocasión La presión Termina cayendo En contra de Kill Gear Y Shigetsu Consigue su primera Kill en esta partida Era necesario Este tipo de cosas Y que la Drone Ranger Pueda conectar Porque necesita Sí o sí Experiencia Y ahora sí Mediohut nuevamente Con Daniel Es que Buscan el combo Buscan el combo Estos dos jugadores Y ese combo Que puede resultar Bastante efectivo Y claro Y tenía que llegar El War Yo lo dije Tenía que llegar El War La visibilidad Para poder Tener El scouting Necesario Para poder Colocar Este epicentro Este Borro Strike Que pueda conectar Directamente con los besos De Mordida Y de esta manera Puedas tomar Un kill De bastante importancia Ya sea contra el Monkey King Ya sea directamente Contra el Premier Que son los héroes Que no tienen Regeneración como tal Como esta Death Prophe Que ya se encuentra Nivel 11 Mientras Sato Podría llegar El ataque Vamos a ver Mediohut El de esta ocasión Termina utilizando El epicentro Y es que es el Glimpse Por parte De Pantomen Que termina Evitando Que pueda Continuar Con esta carga Directamente El epicentro Y en este minuto 15 de la partida Todavía tenemos 13 a 3 El marcador Mi estimado Dorayaki Es lo que te comentaba Por más que te hagas Una daga No sirve de nada El combo que tienen Los chicos de Navi Porque precisamente Tienes muchísimos elementos Para responder Gilgir se lleva Aquí el encontro De Malayde En la zona de medio Y esto puede continuar Porque el Glimpse Termina encontrando Nada más y nada menos Que la pobre Snapfire Y Moncusi Se la lleva Para acumular El Dominating Para cerrar la idea Precisamente Por más que tengas La Blind Dagger Vas a terminar Llegando con Un primer héroe Y aquí La respuesta de One Move Va a ser una O regresas Con el Glimpse O cancelas Los Mortimer Kings Con la Sacred Arrow O el Silence De la DP O sea Tienes muchísimos elementos Necesitas si o si Llegar a una BKB Por lo menos En el Wrecking Como para poder Hacer un poquito más De este asedio El problema Es que cuando ya llegues A tu BKB Básicamente ya Los chicos de One Move Van a tener O ya también Sus BKBs O por lo menos Van a ser lo suficientemente Estables como para No caer directamente De un ulti Y aquí realmente Esto se está viendo Muy, muy, muy Muy, muy Pero que muy complicado Para la escuadra de Navi Aún así todavía Como mencionas Tienen la posibilidad De aprovechar Este combo a su favor Pero ya vimos Que quizás en este punto No es suficiente Sacred Arrow Termina impactando Malady Se come de lleno El impacto Ahí está el exorcismo En esta ocasión El Kinetic Field Lo termina saltando Ahí la respuesta Por parte de Phantom Men Con ese clip Daniel que puede terminar Cayendo Claro que sí Bikín ¿A dónde te vas? Su doble kill Y una mega kill A favor de Aincrad 17-3 en el marcador De K Y 7K De Network Para la escuadra De OneMove Sí, la verdad es que En este momento Las cosas terminan siendo Bastante buenas Por parte del equipo De OneMove Que en este momento No estoy saltando para nada O dejando espacio Directamente para que Navi Pueda recuperarse En el juego ¿No? En todo momento Siento muy agresivo Ya son 17 kills Y 3 kills Por parte del equipo De Navi Y bueno Mira Sigue todavía Con la presión Por otro lado Acaban de matar A Kilgir Al menos Es que ahorita Para Navi Cada kill Que tome De OneMove Es un kill Bastante bueno ¿Por qué? Porque necesita sumar Cada O sea Necesita descontar Cada EVE Cada vez que puede Necesita Si o si tomar Y ahora Está regalando El Roshan No ¿Qué pasó? No va a pelear No va a pelear Es que tampoco Tienes el saltismo Pero no va a pelear Y se lo va a terminar Llevando Tiene este Roshan ¿Por qué? Esto es bueno Tu comentario De ahora ya aquí Tu comentario Sí, sí Es muy bueno Porque realmente Aquí los chicos de Navi Aprovecharon demasiado Esta Parecía Digamos Dentro de lo calculado Una buena baja Por parte de De OneMove Porque decías Ok, pierdo mi Mirana Dentro de todo Llega a ser Lo suficientemente Digamos Factible Pero El elemento clave aquí Es que En una pelea 4 contra 5 Quisieron no arriesgarse A sabiendas de que no hay exorcismo A sabiendas de que no hay BKB Y Apenas le llega al Primal Beast O sea Desde mi perspectiva Muy heralda de mi parte Me parecía que sí podían pelearlo Tenían el Static Storm Y el Kinetic Field Aparte de Wukong Commands Entonces No entiendo muy bien La razón por la que Realmente no decidieron pelear Y en esta situación Veremos que tan Bueno o malo puede resultar El haber cedido este Roshan Munkushi Tiene una Radiance Quizás por esto es el elemento Está proyectado un poquito más De juego De No No late Pero sí un poquito más De midgame En el que posiblemente Ya con una BKB Ahí sí sea un poquito más imparable Pero de momento Están Más preocupados Por la recolección Aparentemente Uy que bien Es fácil Por poder hacer un poco más de impacto Directamente contra él Mientras tanto Aynkren se ve obligado Aprender por un minuto Bien en serio Bueno en este momento Me dio juan Pero Aynkren También va a tomar Este camino de muerte Por otro lado Buen un comando Activado Y va a perder la vida En esta ocasión La Drone Ranger Bueno también En este momento Daniel Y ahora sí Se viene en el segundo Duelo Directamente El Pulver Ice Utilizado Para poder ir a B.KB Y Sara A la Chi-Yetsu Pero el Baibach que se ha hecho ¡No! ¡Wow! Si se va Que termina retrocediendo Pero lo va a ir bajo En parte de Navi Para poder contra iniciar En este minuto 20 de partida Que ojito No se termina la pelea Ahora si el exorcismo La BKB por parte de Shigetsu Intenta reflejarse Sin embargo La presión es muy fuerte After Ray que puede terminar cayendo En la serie por parte de Shigetsu Es demasiado Pierde la vida Ainkrad Y ojito Que After Ray va a ser el siguiente En la bolsa Tres bajas Para la escuadra de OneMovie En esta ocasión Navi Se puede por delante Y es que el disruptor Está jugando bien Pero me parece Que Mira Siéndote totalmente sincero Creo que el Monkey King Cometió un gran error Al comprar una Radiance En esta partida Porque Aparte de la Drow No tiene No es que sea un equipo Precisamente de Ray Click Para poder comprometer Tanto Network Para elevación Aquí con una Echo Saber Hubiese podido hacer Un poquito más Desde mi perspectiva Y no se que tan efectivo Puede resultar esto Ya vemos que Empiezan a recuperarse Los chicos de Navi Y en esta ocasión Pues Puede ser un tanto peligroso Lo que vaya a suceder En esta partida Ahora bien Un factor importante Aquí Es que A pesar de que Le salió bien O sea Realmente El disruptor Está salvando esta partida El Glimpse En el Sanking Para obligarlo A replegarse Cuando hizo Buyback Le acaba de Comprar muchísimo tiempo A pesar de que Después La pelea Se sobreextendió Y terminaron perdiendo De todas maneras Los chicos de OneMove Esa Pequeña acción Del disruptor Básicamente Le salvó A los chicos De OneMove De una peor situación O sea Realmente Me parece que OneMove Pecó un poquito Del exceso de confianza Por su fase de líneas Y sobre todo La La Death Prophet Que se mete de lleno De frente A una Draw Ranger Que le terminó Derritiendo En un 2x3 Entonces Básicamente Se anula La ventaja Que obtuvieron En el Early Game ¿Por qué? Por una mala Decisión Un exceso de confianza Tanto en pelea Como en ítems Desde mi perspectiva Repito Si Es que No entendí Porque Death Prophet Estaba yendo Hacia la parte central Eran menos Ventajas numéricas No favorables Para el equipo De OneMove Y esto Termina costando Bastante caro Incluso Se animan a pelear Pero Una pelea De esta manera No ha sido Buena Ahora Toda la ventaja Que tenía El equipo De OneMove Termina Pues disipándose Y es el equipo De Na'Vi Que ha regresado Nuevamente Con la igualdad De valor neto O sea Mitobi De la partida 19-10 En el marcador Pero es un K De diferencia De valor neto Ya no son 5 Ni 6 Ni 7 K De diferencia Que tenía El equipo De OneMove Contra Na'Vi Ahora Las cosas Han igualado Nuevamente Y los que Aprovecharon La cuota Mi estimado Pues Doryaki Que en Party Match Pues han salido Bastante beneficiados Y realmente Los que le metieron La fe al comeback De Na'Vi Puede que no hayan Estado tan Descabellados Como se esperaba En esta ocasión Ya vemos Que básicamente En cuestión De Network La Draw Ranger Está por encima Del Monkey King Están bastante Igualados A nivel de equipos A pesar de que Tienen 9 kills De diferencia Los chicos De OneMove Aquí la ventaja Ya no se siente Incluso el Snapfire Ha logrado recuperar Su impacto O sea Básicamente el Snapfire Tiene un nivel Por debajo Del offlaner De OneMove Entonces Na'Vi logra Retomar una partida Bastante buena Una partida Que parecía Ya casi que dominada Pero ojito Rompemos en esta ocasión Ya el Smoke Tiene que replegarse La escuadra De OneMove Porque Na'Vi Intenta presionar Un poquito más El momentáneo Abrazo De la oscuridad Les permite tener Una mejor proyección A los chicos De OneMove Pero ya se va a terminar Sí Ahí está Tiene que replegarse Todo lo reclick Comienzanse por parte De Chigetsu Acá de poder Y Phantom Men Mientras tanto Este Tixor Que no ha servido Mucho Va a tener que Replegarse Exactamente Se retrocede El equipo de Na'Vi Pero ha sido La muerte Por parte De Phantom Men Mientras tanto Algún Coman Que aún dura Por parte De Chigetsu De Mukushire En este Minuto 24 De la partida Y es el momento Por parte del equipo De Na'Vi Que empieza a brillar En este Minuto 24 De la partida Donde ya toma La ventaja De Valor Neto Por otro lado Vamos a ver Lo que podría suceder Hirigi va a terminar Retrocediendo Por otro lado Esta vez Mukushire Que termina También retrocediendo Y pues De esta manera No Sobre extendiéndose Directamente Contra este jugador Ya en este punto En este minuto 24 de la partida Todavía tenemos El dominio Esta vez por parte Del equipo De Na'Vi Frente a la escuadra De One Move Estimado Y ojito Porque 24k de Network Aquí empezamos a ver Que el mono Realmente está Outplayado O sea Mira Que el mono Tuvo una línea Pero 10.000 veces Mejor que la Draw Ranger Y aquí Básicamente La decisión De itemización De la Draw Ranger Es superior A la del Monkey King Por lo cual Básicamente Tiene muchísimo Más impacto Monkey King Que con una Radiance O sea Ok Sacas una Radiance Para quedarte parado En el árbol Entonces Realmente Ni Ni peleas Ni puedes resistir Entonces Realmente No tiene mucho sentido El poder Haber Haber Ido a ese Item Que de alguna Manera Es bastante caro Te exige Muchísimo Network Te retrasen Otra itemización Que pudiste haber Aprovechado Mucho mejor Con la ventaja Y esto Se está reflejando Un poquito Ya en la Situación Que tiene La escuadra De One Move Si te fijas El señor Moncusi Actualmente Está jugando De las dos rillas Tratando de aprovechar Un poquito La capacidad De movilidad Que le promete Tener el Three Dance Pero más allá De eso No ha hecho Mayor cosa Alrededor del mapa En general A diferencia De la droga La cual está Constantemente Buscando Pelea Constantemente Buscando un juego Agresivo Constantemente Plantándose A la escuadra De One Move Y esto Es la diferencia Grande Casi Que le marca A los dos Carries Si te fijas Incluso Ya Laikan Ha llegado A superar El nivel De farm Que ha obtenido El Monkey King Quien en teoría Debería Tener más Primer lugar De la tabla Dora Y aquí Aún Laikan Que ha sido Totalmente Controlado En la fase De líneas Y es que Me sorprende Bastante Que haya Llegado A este punto ¿No? Drone Ranger Que ahora Que también Había sido Controlado Están en segundo lugar Mientras tanto Tenemos el Moog Rápidamente Por parte El equipo De One Move Va a buscar Puede lanzar El combo Vamos a ver Lo que podría Estiriendo El Kill Se ha utilizado Para poder Malposicionar A Laikan Laikan Que va a ser Peleramente Capturado En este momento Es la oportunidad Que esperaba El equipo De One Move Y al menos Ha logrado Tomar El Kill En el héroe Que estaba En el primer lugar Que ahora Ha descendido Luego de esta muerte Al tercer lugar De la tabla Borro Estará utilizado Mientras tanto Muchísimo También Desaparece Killgear En este momento En la parte central Así es que ha sido Intercambio De un 4 Por un 3 Primera Vez Ya que Acaba de Perder la racha De Laikan Llega a ser Una inyección De oro Bastante buena Por parte De los chicos De Na'Vi Y ahora Si Ya Pues El Monkey Quien se proyecta Items un poquito Más agresivos Como en este caso Sería El Agani Digo El Ejo Skadi Ahora bien La Draw Ranger También ya tiene Una Butterfly Lo cual pues Es muy difícil De lidiar Por parte De los chicos De Wazmoo O sea Aquí con el Que vas a hacer Con el Radiance Quemar a una Draw Que básicamente Se regenera Que digo Que ya tiene su BKB Y que genera Muchísimo daño Me causa ciertas Complicaciones Del entender Un poquito El razonamiento Por parte del Monkey King Para llegar a esa Radiance Pero A priori A largo plazo Le podría funcionar Porque después Puedes desmontarlo En una Nullifier Y tal vez por ahí Aprovechar un poquito más Y la Nullifier Y bueno Después El otro El Orbe De Evasión Te termina Comprometiendo En una Mariposa Pero En este punto De la partida Siento que Los chicos de Wazmoo Complicaron una partida Que la tenían Bastante sencilla Deca Si es que Solamente era El tema de presionar Presionar Y presionar Y no exponerse De esta manera Incluso Si has perdido A un compañero Lo único que era Replegarse Buscar de esta manera Asediar Con los Skills que tuvieran Y de esta manera Mantener la ventaja Luego de una pelea De una No tan Pelea favorable Por parte del equipo De Wazmoo Le termina Contando La ventaja La ventaja que tiene Mientras tanto Rápido Mientras tanto Rápido Para poder tomar La vida De Pantomen Mientras tanto El exorcismo Juntamente con la BKB Por parte de Aincrad Que necesita Definitivamente Retroceder Porque El equipo de Navi Está tomando Liderazgo En esta ocasión Y ojo No hay estructura Tier 2 En la parte superior Por parte de Wazmoo No hay estructura Tier 2 En la parte Inferior Y solamente Le queda la estructura Tier 2 En la parte central Que está con menos Del 50 Menos del 30% De vida Y el rollo Que va a salir Dentro de 4 segundos Donde Wow No sé Pero Esta partida No pinta nada bien Para el equipo de Wazmoo Shigetsu Se votaba Suga Por ahí En esta ocasión Vamos a ver ya El Rosan Siendo Asediado Por parte de los chicos De Navi Y la escuadra De Wazmoo Empieza a Replegarse Un poquito Porque ya es muy tarde Ya no van a poder Tomar el AX2 Inmortal Y en esta ocasión Cuidado Porque el Polverite Termina conectando Un poco más Sin embargo Regenera un poco más de tiempo Con este Mekan Y también con el Ojo Termina cayendo En esta ocasión El Sanki Tiene que reflegarse Pero Shigetsu No tiene miedo a morir Y se mete de lleno En esta ocasión Va a perder la vida Gilgir Kinetic Field Para prender un poquito El asedio Pero de todas maneras Termina saliendo Una pelea medianamente buena Los chicos de Wazmoo Se logran llevar Al posición número 2 De la escuadra de Navi Pero a expensas De dejar De ceder El primer Rosan de la partida Al señor Shigetsu Y es que me sorprende Bastante Estas ejecuciones Pero igual Navi Sigue manteniendo La ventaja Con lo que viene Shigetsu Primer lugar 17.000 de valor neto 17.000 por parte de Malik Y 17.000 también Por parte de Munkushi Ambos jugadores Con la igualdad De valor neto Pero Pues quien se queda Un poco más atrás Es Ainkram Que le había ido Bastante bien en el juego También tienes Afterlight Que se ha quedado relegado Y por otro lado Meyokut Que está buscando Recuperarse Ya muerto En esta ocasión Dos veces consecutivas Y con esto Suma Bueno Su tercera muerte Por parte de este Mid laner ¿No? Es una partida Donde Bueno Creo que Debería darse Un comienzo diferente A partir de acá Olvidar Lo que ha sucedido Realmente Y como ha logrado Recuperarse El equipo de Navi Y centrarse En lo que Puede ser De aquí O las decisiones Por parte de ambas escuadras ¿No? Tanto por parte del equipo De Navi Por parte de OneMove En este ya minuto 30 De la partida Donde La probabilidad de victoria Mira Tenías una probabilidad de victoria Del prácticamente 59% Para el equipo De OneMove Pero ahora Está haciendo 74 75 a favor Del equipo de Navi Por lo cual Mi estimado Durayaki Se puede venir La noche Para el equipo De OneMove Pulverice Utilizado en contra De Ladro Ranger El Wukong Command Llega Sin embargo Logra salir Gracias a este Orkampai Sale de la Wukong Command Y ok Ya no hay nada más Que hacer por parte De los chicos De OneMove Se repliega No comprometemos Recursos importantes Todavía por parte de Navi Por lo que Podrían llegar a Concretar un poquito Más de push Y en esta ocasión Efectivamente Sabes que ya no tienes Exorcismo Ya no tienes Wukong Command Y el Kinetic Field Y el Static Storm Ya pueden ser Bastante bien Jolteados por la BKB de Ladro Ranger O inclusive Sacrificar el Ex of Immortal En esta ocasión Pero bueno Deciden no jugar Innecesariamente Agresivos Los chicos de Navi Se repliegan Momentáneamente Esperando la llegada De su próxima wave Y en esta ocasión Pues ya casi Presionando las tier 3 La gente Que agarró La cuota de 8 Por ahí Debe estar ya Construyendo su segundo piso Si La verdad Que si Justamente Ahí No Ahí justamente Sirvió bastante Mientras tanto En este momento Llega también La combinación De la peso de Mordir Pulverize También utilizado Mediohut Que tiene que reducer Mientras tanto Esta vez Los right click También por parte De Shigetsu Para poder generar Un poco más de desgaste Por otro lado El multishaw Utilizado por parte De Shigetsu Sigue todavía Con los right click Contra Aincrad Aincrad que podría perder La vida Pero al final Termina retrocediendo Mientras tanto Right click Por parte de Shigetsu Sigue golpeando Y golpeando Y golpeando Y golpeando Esta barraca De Mili Se suma para Lo que es el asedio Daniel Mientras tanto Volve a strike La flecha Que combina Directamente Con Shigetsu Un poco Como Andy Utilizado Mientras tanto Va a llegar En esta ocasión El Ok Llegaba también El epicentro Para poder generar Un poco más de asedio Shigetsu Que va a perder Está aquí de mortal Mientras tanto Esta vez Acaba de morir Shigetsu Va a ser el segundo encuentro Mientras tanto Llega también Volve a strike Para poder One star Por parte De Afterlife Termina perdiando La vida Shigetsu Es la opción Mientras tanto El ondown Que termina Ahora Comando Bueno Cástica Evitando que Malik Se puede escapar ¿No? Malik se puede escapar Mientras tanto Si que todavía El asedio contra Fatame Fatame Que acaba de perder la vida Mientras tanto Se quiere escapar Volve a ser utilizado Perfectamente Conectado Y al final Tenemos La muerte Por parte De Malik Y los dos héroes Que están en la posición Número uno De valor neto Terminan cayendo En este minuto Treinta y tres De partida Dorei aquí Veinticuatro Quince Treinta y tres Minutos de partida Y es que aquí También nuevamente One move Logra tomar una buena pelea Pero Un poco dentro De lo esperable ¿No? A pesar de que Termina cayendo Una torre Aquí el juego Lo termina Haciendo Básicamente El disruptor O sea Es que Este disruptor Realmente Me parece que Es el único De su equipo Que ha mantenido Un performance Positivo A lo largo De la partida Realmente Aquí El kinetic Field De static storm Llega a ser Una condicionante Muy importante Y a sabiendas De que la draw Ya no tenía BKB Ya no tenía Tampoco El SK BKB Llega a ser Una opción Bastante bien Utilizada Y la respuesta Por parte De la escuadra One move No se hace esperar Ahora bien 2K de Network Todavía no significa Una ventaja Superior En cuanto a Network Sino únicamente Que los chicos De Navi Han ejecutado Una pelea Que no les salió A lo esperado Está a menos De una teamfake De diferencia De Network Por lo cual Ahora si La partida Se resume Para cualquiera De los dos Pero insisto Siento yo Que aquí Navi Todavía tiene Una ligera Ventaja En el momentum De la partida Por el tema No solamente De la draw Ranger Sino que También Ahora ya Con una Tier 3 Tomada Les permite Tener un poquito Más de control Del mapa Si efectivamente Es que cuando Yo voy a llegar La oleada De Crypt Por lo general Lo que se retoma O que retoma Que pueda Avanzar Esa oleada De Crypt Principalmente Por la estructura La estructura Que ayuda A golpear A los Crypt Y de esta manera Nuevamente La oleada Se incluye Para un lugar Vistos En este momento Llega Afterlight Para poder utilizar Blindager Esta vez Meio Kud Que le va a dejar Parse En el lado Rápido Utilizado Por nuestra Y por parte Meio Kud Para poder Escapar De la agresión De la que Ahora si Van a buscar Reposicionarse Quieren Pelear El equipo De One Move Quieren Presionar La parte Superior Vamos a ver Lo que podría Suceder En este Minuto 35 La partida Donde es Un K Diferencia De balonato Para el equipo De One Move Mientras tanto Logran visualizar Encontrar Este War Que también Podría ser Bastante efectivo Parece que Estamos en la En la meta De Primal Con dos botas También After Rive Ha decidido Esta itemización En este caso Para Primal Beast Me parece que Si Primal Beast Ha decidido Tomar un nuevo Estilo de moda Utilizando una bota En cada pierna Oquito Ahora si La BKB Pulverize Encontrado Directamente La Drow Ranger No conecta La Fire No Kuki Pierde la vida Shigetsu En esta ocasión El exorcismo Se va a encargar De la Snapfire Y Daniel También termina cayendo La persecución Al Obó Termina llegando Pero es demasiado Rápido Glimp Utilizado Kinetic Filo Encierran A donde te vas Rey Termina conectando El Boundless Strike Y en esta ocasión Dominating Para One Move Doble Kill Para Afterlife Y el 3 por nada En el intercambio Y es que esta partida Es un sube y baja De emociones Una montaña rusa En el va y vende En el juego De acá Y ahora Y ahora Estás viendo Al equipo De One Move Recuperando La partida Mira el gráfico Y el Monkey King Que está teniendo 23 mil De valor neto Es curioso Es curioso Mientras tanto Esta vez Acaban de encontrar Medio Kut Medio Kut Podría perder la vida Tiene una gema Medio Kut Por lo cual No puede perder La vida Acá Lo correcto Sería Poder utilizar La BKB Y buscar Escaparse O sea El TP No Por estar Utilizado La Blind Dagger El TP Por parte Medio Kut Y al final Se va a lograr Escapar Y Monkey King No lo vio No Está Claro Está Con la Con la Que es Esta Esta Tormenta De arena Y se Están Store Pero De todas Maneras Creo Que hubiera Proseguido Bien Mantenido En la Prosecución Hasta Que Llegué Pantomen Y Pueda Colocar Un Sentry De por Ley Para Poder Visualizarlo Pero Bueno Ha sido La decisión Por parte De Monkey En este Minuto 37 De parte De mi Estimado Doroyaki Y efectivamente Ahora si El Rochán Termina Un Rochán Inmediato Ojo Ya tenemos Rochán En esta Ocasión Así que Pueden Buscar Presionar Un poquito Más Los chicos De One Move En caso De que Quieran Tomar Esta X Op Immortal Me parece Que es Una Decisión Que Podría Llegar A ser Factible No Obstante También Los chicos De Navi Se proyectan Hace Un Smoke De K Que Posiblemente Nos decanten Una próxima Pelea Terminan Tomando La Torre En la Parte Superior A ver Quien Decide Por dar El Por Parte De Me Y También Una BKB Y Chigetsu Que De Momento También Cuenta Con Una BKB Así Es Que Estas BKB Van A Ser Unificadas Siempre Cuando Se han Atrapado Por Este Static Store Con El Kine Phil Por Parte De Pantomen Y A Minuto 35 38 Direct De La Partida Tenemos El Equipo De No Vi Pues A Partir Lo Que Había Recuperado Y Es Que Me Sorprende Este Tipo De Situaciones Totalmente Totalmente Y Es Que Mira Los Gráficos Es Literalmente Una Montaña Rusa El Comeback Del Comeback Literalmente Esta Partida Y Empezamos A Ver A Un Team One Mucho Más Estable Con 10K De Network Que Insisto Sigue Siendo Un Poco Más De Una Team Fight La Que Puede Llegar A Suceder Pero Ya Empieza También A Ser Un Poquito Más Impactante El Asedio Que Pueden Llegar A Proponer Los Chicos De One Move Ya Son 11K De Network Que Le Descresión Y Mi Estimado Doryaki La Gente En El Chat Ya Están Manifestando Con Su Ra Ahí La Gente Está Escribiendo Y La Verdad Es Que Después De Este Como Dicen El Comeback De Comebacks Que Está Sucediendo En Este Preciso Momento Y Es Que Navi Se Había Recomperado Bastante Bien Luego El Equipo De One Move Termina Retomando Las Dos Recuperándose En El Valor Neto Y La Experiencia En Dos Team Fights Y Bueno Ahora La Situación Cambia El Equipo De One Move Está Terminando De Pues Tomar Este Cuego Y Si Nos Fijamos En La Con Respecto A Las Últimas Peleas Han Sido Bastante Favorables Para Un Equipo Como Para Otro También Para Retomar Un Leisado Utilizado Termina Taliendo El Hex Sin embargo Los Doble Portos Para Evitar A Ranger Sin Sin Por Parte De Munkushi En Este Minuto 40 De Partida Y Es El Momento Para Poder Ingresar Hay Buyback Por Parte De Navi Si Tienes Dos Buybacks Tiene Primero De Daniel Y También Por Parte De Malady Vamos A ver Si Termina Utilizándolo Mientras Tanto La Olvidad De Crips Que Está Llegando En La Porta Central Sigue Avanzando En Este Momento Recliqueando Recliqueando Y Recliqueando La Estructura Tier 3 Esta Vez Los Golpes Y Golpes Pero Tiene Que Llegar En Este Momento Munkushi Fortificación Utilizada Por Portal Equipo Navi No Quiere Que Pueda Tomar Esta Estructura Pero Sigue Los Golpes Por Portal Equipo De Guamu Para Poder Destruir La Estructura Tier 3 Acaba De Caer La Conectada Con Un Jugador Pero No Acabas De Tomar La Barraca De Rango Sigue Todavía La Asedio Y Esta Vez En La Parte Superior El Problema Se En El Equipo De Navi A Punta De Perder Por La Barraca Que Va a Caer En Cual Segundo En Esta Ocasión El Heart Carry Termina Reviviendo Y Ahora Es Donde El Equipo De Wamuf Termina Retocediendo Y Está Habilitado El Tercer Roshan De La Partida Mi Estimado Dorayaki Y Roshan Con Refresher Chart Algo Que Le Va a Beneficiar Pero De Manera Increíble A Los Chicos De One Move Porque Puedes Tener No Solamente Doble Wukong Commands O Doble Exorcismo Sino Que También El Disruptor Lo Pueda Aprovechar O O sea Un Ceteo Que Ojo Ya Tiene Cetro Y Ojo No Los Mortimer Kisses No Lo Acababa De Ver Tan Claro Un Poquito Cardiaca La Decisión Por Parte De Snow Fire Sin Embargo Malik Se Mete De Lleno Los Chicos De Navi Son Quienes Ahora Intentan Llevarse Esta Ventaja De Inmortal Kinetic Field Static Storm Perfecto Seteo Ahí Está Wukong Commands Para Presionar Termina Cayendo La La No Va a Efectivamente Mi Estimado Oryaki Porque Todavía Sigue La Pelea Con Menos De La Mita De La Vida Ruz Todavía Sigue Ahí Presente Buscando En Este Momento El Castillo Contra Chigetsu Chigetsu Termina Desapareciendo En El Aire ¿Qué Tratado Daniel Podría Hacer El Objetivo Vamos A ver Lo Palabra